Tratando de que las cosas se aproximen a lo que uno quiere. Se sale por ahí y ya empieza a perder el año. Empieza a salir por ahí y es todo así. Tanto sellé, sellado, sellado, sellado. Sellado, sellado. Esto es otro equipo. Por lo menos. A ver quiénes son los que tienen bata y no. Es la cuarta vez que no traes la bata. Te llamo contigo. ¿Por qué si la mía la tienes por antes? A ver mi bata. Me interesa. Yo te voy calificando que no tiene bata. Dejaron perder todo el gas. ¿Qué gracia hicimos? Nada. ¿Qué hicimos? Fue lo divertido lo que hicimos. Este, claro. Ya empezó el gas. El poquito de gas lo dejaron perder. Ya, ya. ¿Qué más le vas a echar a eso? Si ya dejó de producirte gas, quiere decirte que ya el sistema es acabado. Acá, ¿qué pasó? No salió nada. ¿Qué pasó ahí? Se empezó a calentar. Ya se paga. La mamá botó una cantidad de bombas. Y después de volar. Ya va a ser un poquito. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Ya. Ya. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Ya. No, pero se infló. Sí, pero se infló. Sí, pero la gente se infló. A ver, porque si va hacia el momento en que cabe el sistema, el dióxido de carbono lo que hace es traer el gas otra vez hacia atrás. Se infló, pero se infló. Sí. 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 Ya les voy a decir cuál es el reto. Sí. Sí. ¿Qué es mamando gallo? ¿Qué te lo ha pasado mamando gallo? Claro, el sistema coge una reacción exotérmica en el momento en que la producción de gas se empieza a atrapar para acá, empieza a sumir el gas que estaba allá, empieza a absorberlo el sistema.